¡Ey! ¡Acúyestea otra vez! Con su escurrónita y su grupo Génesis ¡Eso, eso sí! Para los hermanos Carlos y Eduardo Luna Cochacha Tu marido ya abandonó En la hora ya te dejé Tu marido ya abandonó En la hora ya te dejé Él ha descubierto todo tu pasado Él se ha enterado que tú fuiste mía Él ha descubierto todo tu pasado Él se ha enterado que tú fuiste mía Estarás sufriendo mi cholita Estarás llorando mi amorcito Estarás sufriendo mi cholita Estarás llorando mi amorcito Porque tu marido ya te abandonó Él se ha abandonó Él se ha enterado que tú fuiste mía Porque tu marido ya te abandonó Porque tu marido ya te abandonó Él se ha enterado que tú fuiste mía De nada maldito De nada maldito De nada maldito Que a mí me dejaras De nada maldito Tengo destructivo De nada maldito ¿Qué creíste? ¿Cómo se iba a enterar? Tantas noches lindas que pasamos juntas ¿Ya ves? Te dejaron sola, bicholita ¡Sabrosa! Te odio de un marmo lejos y tranquilo de San Francisco Tu marido te abandonó, en la hora ya te dejó Tu marido te abandonó, en la hora ya te dejó Él ha descubierto todo tu pasado Él se ha enterado que tú fuiste mía Él ha descubierto todo tu pasado Él se ha enterado que tú fuiste mía Estarás sufriendo, mi cholita Estarás llorando, mi amorcito Estarás sufriendo, mi cholita Estarás llorando, mi amorcito Porque tu marido te abandonó Él se ha enterado que tú fuiste mía Porque tu marido te abandonó Él se ha enterado que tú fuiste mía De nada valido, que a mí me dejarás De nada valido, tu modo privado De nada valido, que a mí me dejarás De nada valido, tu modo privado De nada valido, que a mí me dejarás De nada valido, tu modo privado De nada valido, que a mí me dejarás De nada valido, que a mí me dejarás